Tu carrera más con selección, pero las comparaciones, buscar un nuevo Rafa Márquez ¿Está entre los sueños o los compromisos de ustedes los chavos? No, sí se han hecho comentarios así, incluso con jugadores anteriores Pero yo siempre lo he pensado y le he dicho que Rafa Márquez solo habrá uno No va a existir otro como él y uno simplemente trata de marcar un poquito de su nombre en la historia ¿Uno como chavo trata de seguir a algo, copiarle algo a un jugador así, a un jugador con mucha clase Que ha hecho historia por muchos años? No, simplemente uno desde que lo veía en la casa lo admiraba mucho Y bueno, como tú dices hay que tratar de seguirle los pasos Es una bonita referencia a Rafa Márquez y que es mexicano Y bueno, uno simplemente hace su carrera y trata de hacer lo mejor posible Miguel, desde los campos ahí de Pachuca, de la universidad, hasta el Ibasis Stadium O sea, los sueños se cumplen, ¿no? Sí, claro, es lo que uno sueña desde niño, primero llegar a primera división, consolidarse ahí Y ahora está en la selección, un sueño más cumplido ¿Tú eres de Pachuca? ¿Eres de ahí de todo? ¿De dónde eres tú? No, yo estoy de Urapa, Michoacán De Urapa, Michoacán, ¿y cómo ves tu historia rápidamente? Bueno, pues yo jugué ahí en tercera división, una tercera que está ahí en Urapa, que se llama Huacateros Posteriormente voy a una filial de Morelia, Monarca Sacapa Y ya de ahí el profesor Alejandro López me ayuda a ir a Pachuca Y ya siempre estuve ahí, estuve cinco años en segunda división y en el 2012 me subieron a Pachuca ¿Fue duro? ¿Fue sufrido? Sí, al principio un poco porque pasaban los años y no se me va a dar esa oportunidad en primera división Tanto así que llegué a pensar que ya no me iban a dar esa oportunidad Hasta que por fin me la dieron y gracias a Dios se me dio más ¿En qué momento dices, ya mejor me dedico a otra cosa? ¿A qué te vas a dedicar? ¿A estudiar? ¿A trabajar otra vez? No, pues uno realmente no se imagina qué hacer, pues es lo que le gusta el fútbol y no se ve haciendo otra cosa más que esto Bueno, era tu segunda opción en ese momento, ¿no te entendías? No, pues seguir estudiando, no hay otra opción para no más que seguir estudiando y estar aquí Perfecto Gracias